¡Gracias por ver el video! Gracias, señor presidente. Miembros del Banco Santander. Lamento no haber podido estar el día de hoy en Asunción con vosotros, por lo cual tuve que jugar un partido el día de ayer. Desde acá les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber sido elegido el mejor jugador de la Copa Santander Libertadores. Muchas gracias a la gente por sus votos.